No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Hace un par de horas acaban de subir el trailer de Dragon Ball Super Super Hero en español latino Tenemos muchísimo tiempo esperando este trailer El director de doblaje de Dragon Ball nos dijo que no se vea nada Que no había nada de doblaje mientras que la película se estrella en agosto Todos estábamos como que... ¡No me jodas que va a pasar! Además porque todos queremos saber como va a ser y quien va a ser la nueva voz de este gran personaje Gohan Mi personaje favorito de Dragon Ball El trailer duró unos minutos, veo que será muy parecido al japonés Pero lo que más importa es ver las voces y entender las voces originales Porque Leroy Garza no sabemos si está dirigiendo este doblaje de Dragon Ball No dijeron nada si Crunchyroll, ya que Crunchyroll está muy deseado con esa película Con si hay otros actores, eso sería de la mierda Así que todos estamos muy asustados pero a la vez emocionados por saber quién serán ¡Hola a todos para los que nos conocen! Yo soy Dan y en el video de hoy les voy a hacer una video de reacción Al trailer en español latino de Dragon Ball Super Super Hero Muy bien, ya tengo todo preparado mis subdifos para escucharlo con la mejor calidad Ya tengo aquí el trailer en frente de mí Como ya les dije dura un minuto, no es un montaje, ya es el trailer oficial La voz de Gohan que escuchamos aquí será la que escuchemos en la película Porque como ya saben, lamentablemente el lector de doblaje que hacía la voz de Gohan Originalmente de toda la vida de Gohan adulto Falleció lamentablemente y esta es la primera vez que lo van a reemplazar Así que esperemos que hagan un muy buen trabajo porque Gohan es un personaje muy bueno Además va a ser el que protagoniza esta película Así que es demasiado importante el cambio de voz Así que vamos a comenzar en 3, 2, 1, ahora ¿Aquí lo te llama? Ajá Ok Creo que Goku tiene su voz original Sí, sí, sí Tiene las voces originales Todo bien ¡Uy, está bien! Creo que está bien, creo que está bien ¡Es más o menos! Creí que me impresionarías un poco más ¿Los últimos androides? El regreso de la patrulla roja está cerca ¿O qué? ¡Aquí las amas! ¡Ay, no lo sé, bro! Llegó la hora de ser héroes Suena bien, ¿no? Me di cuenta de algo importante Ustedes son los villanos Una nueva evolución ¡Muestra tu verdadero poder! ¡Ay, se siente rara! ¡Yo te derrotaré! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! Dragon Ball Super Super Hero ¿Solo en cines? Ok Peniente de calificación por edades Va a ser en agosto Uf, a ver Esto va a dividir muchísimo a la comunidad Esto va a ser un caos Ok El trailer es muy similar a los trailers que ya hemos visto Que de hecho les hice video de reacción aquí en el canal Los trailers japoneses Solamente que pues es como el primer trailer No sé, lo Freezer Pero yo sé, lo Broly Es como una mezcla de todos los trailers Y ahí te mostraban como los textos eran diferentes Te spoilean un poquito más Porque la película ya salió De todas maneras Todos ya nos spoileamos la película Ya sabemos todo lo que pasa No les voy a decir nada Por si no se la han spoileado Pero yo ya me la spoileé como un 80% Como le dije a mi novia Si eres fan de Dragon Ball Es imposible que no te spoilees Porque si quieres ver el anime Hasta que sea en el antino Ya te lo spoileaste en las redes sociales Porque sea lo primero en japonés Y de hecho si lo quieres ver en japonés Ya te lo spoileaste Porque salen primero los mangas Así que te jodes Ok, pues hablando del trailer En general Estuvo muy bien Si están las voces Al parecer La dirección de doblaje Va a ser buena Siento que Lalo Garza Ya sabía Pero obviamente Por cuestiones legales No nos puedo decir nada Lo entiendo bastante Así que se ve que el doblaje Está perfecto Pan tiene la voz original De Nago Molgete Piccolo tiene la voz original Se escucha un poquito más viejo Pero eso es por la edad De Carlos II Goku el inicio Escuchaba raro Pero igual es la voz de Goku La voz de Vegeta Que creo que no van a tener El mismo protagonismo En la película Estos dos Va a ser más de Gohan Los androides Tienen una buena voz Esperamos a los demás personajes Que salgan Supongo que Bruno Tendrá la misma Y Bills Creo que no habló También supongo que Freezer Pero vamos a lo importante A lo que a todos nos importa De este trailer Por lo que absolutamente Todos lo estábamos esperando La voz de Gohan Por lo que estoy viendo ahorita En las redes sociales Creo que el actor Que hace a Junior De la familia Peluche Si está haciendo La voz de Gohan Creo No estoy seguro No me crean Igual es incierto Vayan a investigar Por decir cierto Voy a dar mi sincera opinión La verdad Yo soy un gran fanático De Gohan A mi me encanta La voz de Gohan De antes Perdón no recuerdo Como se llama El actor De viaje que lo hacía Pero ese actor También hacía la voz De uno de mis personajes Favoritos De la televisión De Sheldon Tenía un tono perfecto Le quedaba increíble Ahora En un cambio Tan drástico Había imitadores Que hacen la voz Perfecta De verdad Cada voz perfecta Para Gohan Pero obviamente Por cuestiones de calidad Las empresas No pueden contratar imitadores Prefieren contratar actores Para tener más calidad En la película Batallar menos Doblándola Por así decirlo Entonces Supongamos que Si es este actor Por lo que están Arrido de celas Así que voy a suponer Que es el Al inicio La voz Si me sonó Como el tonito Porque como que Si siento que estoy Escuchando a Junior Porque he visto La familia Peluche Pero Está un poco grave Para ser Gohan Algo que es muy importante Y a mi me importa Mucho en Dragon Ball Porque es lo que hace Que las pelas Sean más hypeantes Es el grito Al momento de que Gohan grita en el trailer Se escucha un poco forzada Obviamente Todavía no me voy a acostumbrar A esta nueva voz He escuchado esa voz De Gohan Desde que tengo memoria La voz original La tengo en mi corazón No digo que sea mala Sino que siento Que la pudo haber mejorado Un poco más Porque ese actor Si tiene ese tono De Gohan Pero siento que En este trailer No lo hizo tan bien Solamente es el trailer Esperemos que en la película Lo haga mejor Y se sienta más Como Gohan Porque aquí se sentía Un poco Más rudo Gohan no es tan rudo Si obviamente En las peleas Pero No lo sé Tenía como un tono Más grave ¿Saben? Gohan tiene un tono Como más Amable Más agudo Y eso es lo que Caracteriza Bastante a Gohan De todas maneras Siento que la voz No está mal Pudieron haberle puesto Otra voz peor El lograje se ve Que está bien Todo está bastante bien Solamente Aún tengo esa espinita Por Gohan Obviamente creo que Todos la vamos a tener Porque es la primera vez Que lo escuchamos Siento que con el tiempo Como cualquier cambio de voz En cualquier serie o anime Nos vamos a ir acostumbrando Pero por ahora Yo a ese trailer Le voy a dar Un 9 de 10 La voz estuvo bien Como les dije El trailer estuvo cool Te resumen mucho Los otros trailers Todos los demás Tienen sus voces originales Me encanta que la voz De Pan sea la misma Que en el GT Pero es así Siento que la voz De Gohan El actor La puede mejorar un poco Creo que aún no Doblan la película O la están doblando Porque el trailer Lo doblan aparte Antes de que salga La película Pero ya será en agosto Espero que todavía No estén doblando O ya esté doblada La película Porque si Podrías mejorarlo Por favor Junior Por favor Mejora Mejorala Mejorala Porque por lo que Me spoileé Va a haber escenas Que si sigues gritando así La vas a cagar Y pues bueno amigos Ese fue ese trailer Muy cortito Acaba de salir hoy Pero pues muy hype Todos queremos ya Escuchar la voz Acá abajo en los comentarios Ustedes pongan Que opinan De esta nueva voz De Gohan Si les gustó Si no les gustó Si quieren que está bien O si quieren que la pueden Mejorar como yo Ya saben Todo lo que quieran Pueden ponerlo Acá abajo En los comentarios Si les gustó este video Pueden dejar su grandísimo Like Si no están suscritos En mi canal Por favor Suscribanse Me podrían bastante Síganme en todas Mis redes sociales Están apareciendo Aquí en pantalla Y los links Están aquí abajo En la descripción De este video Tampoco se olviden De activar la campanita De notificaciones Para que les lleguen Notificaciones De cada vez que subo Uno de mis videos Y no se los pierdan Por supuesto Y pues bueno amigos Cuídense que estoy muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!